Este es nuestro hogar, el lugar del que venimos y al que siempre queremos regresar. Una región que resalta por su riqueza natural, donde la belleza de su gente se refleja en la pujanza y el esfuerzo. Donde nadie es forastero porque a todos lo recibimos con alegría. Somos ciudad y señor en la región y tenemos muchísimo para dar. Es el momento de ser más amalfitanos que nunca. Ahora, construyamos un futuro trabajando juntos. Aceptar, construir, perdonar, serán la clave de este plan para la paz que es asunto de todos nosotros. Superaremos el posconflicto y cultivaremos los valores en nuestra sociedad. Sabemos que no será una tarea fácil, pero lo conseguiremos unidos con disposición y constancia, con inclusión y participación. Si todos creemos que es posible, vamos a hacerlo realidad. Llegó el momento de la paz. Un nuevo comienzo para cada uno de nosotros. Con el amor y pasión de todos, vamos a disfrutar este camino de transformación continua. Y lo vamos a compartir hasta el final. Creemos en ti. En nosotros. En el futuro que nos merecemos. Lleno de felicidad para nosotros y nuestros hijos. Amalfi. Amor y pasión de todos. Amor y pasión de todos. Gracias.